Música ¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí en otro capítulo de Final Fantasy 7, puto remake Lo estoy grabando jodidamente seguido, por eso no me he cambiado de ropa, no es que sea yo un puto cerdo que también Así que no, obviamente no Así que, estábamos en el capítulo anterior de peleando contra Shiba Que me ha dado una paliza que flipas, eso que parece, es bastante sencilla en cuanto a mecánicas y demás Sus patrones son muy sencillos, pero estoy puto muriendo como un gilipollas Así que vamos sin más a darle combate virtual de puto canteo, vamos para adentro Vamos a darle y a ver si la derrote ya de una puta vez porque me ha aprendido todo su patronal al 100% Cuando pasa segunda fase hay un ataque que se vuelve un poco más complicado de esquivar Pero en teoría, aunque me den todos los ataques y me mantengo en... Con la vida... En un este de seguridad, más de 1100 he calculado No debería tener ningún problema para hacer el combate Estoy viendo que me mete una debilitación Que creo que hace que mi BTC se llene más lento Pero más, la dejamos vulnerable y la podemos pegar para rellenar algo de debilitación Que no funciona siempre y luego se pone un escudo de hielo Pero de primeras está bastante OP Otro pila más Si tuviera más PM, tío De hecho, hay una cosa bastante obvia que no estoy haciendo Que es configurar mis materias para el combate Estoy peleando con lo que llevo puesto De hecho, desde el principio en este Final Fantasy no estoy... No estoy gestionando mucho lo de las materias Y debería hacerlo Estoy como sudando un poco Estoy jugando más como si fuera Bloodborne y demás Que no cambiaba el equipo Y aquí sí que debería mirarlo un poquito más Vale, doble BTC, así que va siendo hora de un piro más Perfecto Y aquí voy a llenar los dos BTCs Me va a dar para un piro más Para curación y un Ether, más bien Lo voy a gastar en eso Porque ahora Va a venir el combo Y muy probablemente me lo coma Así que Ya que me voy a tirar un Ether Voy a gastar la curación con cura más Espera, tengo Bueno, 800... No, no estoy a rango Estoy más a rango Ultra Poción Vas a tirar doble objeto Se viene el hielo más Así que esto lo voy a escribir Y ahora el Ether Y ahora se va a rellenar BTC Hasta tener peido más No lo esperaba ese Vale, BTC up No, piro normal no Piro más Vale, la dejamos aturdida Pero estaba tan lejos Que no me va a dar tiempo A rellenar demasiado BTC Una está bien Pilares Gélidos Importante Ahora Eso es Le he pillado Le he pillado el timing perfecto Al pilares Gélidos este Pero luego me lo tira de 3 Ahí va a ser un poco más complicado Piro más Y voy a tener que ir pensando En tirar un Ether O un Revit Voy a tirarme un Revit Vale ya En cuanto tenga BTC Entramos en fase 2 Porque ha tirado Protección Glacial Así que a partir de ahora Mierda Debería ser Hielo más más Y Y pilares Glaciales de 3 En vez de T1 Que todavía no los he esquivado Correctamente What the fuck Ah, vale Ya Revitalia ya ni de coña Ya es cura más Pero de un puto cantero Y necesito Cuanto antes No estoy al rango de morir Pero si me lo como Ahí estamos Es lo BTC cuanto antes Dos barras de BTC Vale 1300 No estoy al rango de morir Pero me voy a tirar Revitalia Y ahora cada vez más Deja en el suelo Pilares cálidos Este es el de 3 Así que 1 Vale, no Es el de 1 Todavía No he entrado en fase 2 Entonces Esta Aplotación Glacial No le puedo tirar Piro Pero le podré tirar Electro Inmune Estoy al rango de morir A pesar del Revitalia Necesito apetecer Pilares cálidos Justo cuando estoy al rango de morir Me da tiempo a curarme Pero bastante al límite No tengo PM Para un cura más Con un cura normal Aunque me doy el pira de escélicos Estoy Pero es que luego no tengo BTC Cura normal A ver si me da tiempo Me he comido a la tercera Había esquivado los dos primeros Se me ha desconectado No, no puede ser Vale, mando conectado de nuevo Pero no tengo BTC Y como me tire Hechizos normales Estoy feliz Pues esto ha sido Básicamente todo el Capítulo anterior De Hablo para la gente De YouTube Todo el capítulo anterior Ha sido básicamente Estoy yo muriendo Contra la Siva Sus mecánicas son sencillas Y demás Pero Estoy puto palmando Como un cabrón Ahora que Había pensado que Que puedo modificar Las materias Y demás Y puedo modificar Mi equipamiento Vas a echarle un ojo Porque igual Puedo hacer cositas Para mejorar Mi Mi setup De cara al combate Aquí tengo Materia artera Permite contactar Inmediatamente después De haber un ataque Del enemigo Creo que no lo estoy usando O sea No le estoy dando Demasiado uso Y Puede que tenga Alguna cosa mejor Para el combate Así que Vamos a echarle un ojo Vitalidad Sufrido al usar Chakra Chakra es una habilidad De Tifa creo Así que esta no me sirve Daño elemental Si Si tuviera ranuras Enlazadas Con este Con Algún arma de Cloud Podría meterme Materia elemental Enlazado con Piro Y haría daño de fuego Así va Con lo cual Mis ataques Físicos En vez de hacerle daño reducido Harían daño aumentado Creo que Sería una mecánica Muy interesante Para meter en este combate Ahora lo que me falta Es alguna Y no tengo ninguna espada más Supongo que en el sector 5 Vamos a poder comprar Porque llevo demasiado tiempo Con esta espada de hierro Que la tuvimos en los Suburbios del sector 7 Estoy casi seguro Que en alguna tienda De por aquí De equipamiento De lo que sea Vamos a poder Obtener una La siguiente espada De Cloud O algo Y algo me dice Que esa espada de Cloud Va a tener Ranuras enlazadas También puedo cambiar A la espada mortal Que de hecho Me aumenta el ataque físico Pero estoy tirando Mucha de magia Y me baja El ataque mágico Así que no Y me baja La defensa física Y demás Creo que voy a avanzar Un poco Sin volver a pelear Con Shiba Porque si consigo Una espada La siguiente espada Y Mi intuición me dice Que va a tener Ranuras enlazadas Vamos a equipar Para contra Shiba Piro Con elemento Elemento básico Se llama en el original ¿Cómo se llama aquí? Era con Con la materia elemental Lo enlazamos A ver Inflige un 8% De daño adicional Del elemento vinculado Arma O reduce a la mitad El daño recibido De dicho elemento Protección O sea También Hay otro enfoque Con respecto a esto Podría Si me lo equipo Si equipo Otro ítem De protección En Cloud Podría equipar Hielo Con Esta materia elemental Y todos los ataques De Shiba Automáticamente me quitaría Mucho menos Y eso lo puedo hacer Ya Yo creo Así que Vamos a probar Con este enfoque Si pillo un arma Material elemental Con Piro Y de hecho Creo que puedo comprar Otra materia elemental Así que podría hacer Material elemental Con Piro En el arma Y material elemental Con hielo En la defensa Y Shiba Me quitaría Creo que Ese 8% menos O ponía la mitad No, no recuerdo 8% más De ataque Y la mitad En defensa Creo que ponía O algo así No sé El caso es que Por ejemplo Este aro de Mitrilo Que creo que está equipado En Tifa O no sé En Aeris Tiene ranura Enlazada Entonces Materia elemental Más hielo Igual a Shiba Quitándome una mierda Entonces Vamos a ir a Vamos a ir a Aeris Le vamos a quitar Se me ha olvidado Que claro Puedo modificar Mi setup Para el combate No tengo por qué Pelear con lo que llevo Desde el principio Así que Aro de Mitrilo Le vamos a quitar Le vamos a poner Cualquier puta mierda Pulsar Vamos a meter algo Que sea más o menos Igual O bueno No Que la follen Si va a ser Provisional Supongo Vale Ahora Con Cloud Podemos meter El aro de Mitrilo Por aquí Que me baja La defensa física Y me sube La defensa mágica En 24 Esta subida La defensa mágica Teniendo en cuenta Que los ataques De Shiba Yo creo que son Todos mágicos Me va a hacer Aguantar mucho más Y teniendo en cuenta También Que Vamos a meter Materia elemental Con hielo Que hielo También lo tiene Aeris Así que se lo voy a quitar Reduce a la mitad El daño recibido De dicho elemento En protección O sea Todos los ataques De Shiba A la mitad Y más 24 En defensa mágica O sea que ahora Me lo paso Pero de puta cantidad La materia ígnea Se va a ir hacia arriba La voy a quitar De momento De hecho tengo Una materia gérida Por aquí Vamos a ponerlo A quitarle La que lleva Aeris Vamos a utilizar esta Pero Y esto está Enlazado O sea que ahora mismo Al estar vinculado Ya recibo La mitad De daño De hielo Reduce la mitad El daño De dicho elemento Protección Ah Tendría más sentido Que enlazar esto En la guardia En vez de hielo Que enlazar piro Me protegiera del hielo Y que enlazando hielo Me protegiera del piro Pero bueno Supongo que Yo que sé Pone dicho elemento Elemento frío Pues me protege del frío Ah Y acabo de quitar La materia piro Que es mi materia principal De ataque Contra el boss Así que la vamos a La vamos a reponer De hecho También podría Equiparme la materia Otra modo túrgica Para aumentar Mi daño mágico En un 5% Tampoco he visto Esta materia de rezo A ver Ah Permite usar la relación Que restablece Muy poca vitalidad Ah Vale Esto me suena Materia de análisis Ah También podría Comprobar A ver si le afecta B o a Siba Ah Y luego dar vueltecitas Sin hacer una puta mierda Jibando Pero no Vale Esta materia de piro De piro Por la materia Electro A la cual era Inmune Siba Y solo con cambiar esto No creo que necesite Cambiar nada más Ya estaría bien Voy a cambiar La materia A la artera Por Ola taumatúrgica Eterea PM Máximos en un 10% ¿Cuántos son 10%? A ver Tengo 49 máximo Un 10% son 4 No Espera Tengo 45 Más el 10% Serían 4 No lo han redondeado A la alza Pero bueno Más 4 de PM Me sirve Ah Piro más Gasta 10 Y yo tengo 49 No me daría un uso más De piro más Así que Creo que va a ser mejor Aumentar el daño O Eh Meter Una vigorizante Y aumentar mi Mi vida Aumentar la materia de hurto Y ver si Pero es una simulación No creo que puedo robar Una simulación Igual la materia de hurto La debería tener equipada Siempre por Ya sabes que en el original Puedes robar armas avanzadas Y demás Si sabes a quién robarle Quizá en este juego Pasa también Rellena un poco la barra de TCE Al comienzo del combate Esto solo se puede Solo es una vez Así que No es tan útil Pero necesito usar autocura En el máximo Autocura Pero esto es para Enemigos no activos ¿No? Supongo Permite usar el límite Clarividencia What? ¿Y esto qué mierda hace? Una vez por combate Permite usar clarividencia Consumiendo la barra de límite Ah No sabía Ni que tenía Todas estas materias Pero bueno No sé Para qué sirve La clarividencia Pero Y además Me aumentan las estadísticas Todas en más uno Voy a probarlo Yo que sé Por Espera Lo lleva Ah claro No sabía que la tenía Porque la lleva Eris Ahora se lo vamos a dejar a Eris A ver qué más equipo Por aquí Tío Porque Me puedo meter Si tuviera La materia protectora Que de hecho Se equipeaba Para ir subiéndola Si la tuviera subida Me podría meter Barrera mágica Y sería un Un auto win Con las modificaciones Que estoy haciendo Me meto Barrera mágica O muro Y automáticamente Si va Pasaría a quitarme Cero De hecho Me interesa mucho Subir la materia protectora Esta Porque Se la voy a quitar La barra Y se la voy a equipar A cloud Ah Porque De cara a bosses Y demás Se puede estar Muy 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 interesante Creo que voy a guardar La partida Pues si acaso Se me borran Los Cosos De Configuración Que estoy haciendo Que me tira un buen rato Y como tengo Todos los archivos Pues vamos a sobre escribir Supongo A ver A ver El hielo Más más Que broken Es bastante fácil De esquivar Pero si te da Te revienta Lo que me preocupa más Es lo Lo de pilares De hielo Con el otro golpe Que no me acuerdo Nunca como se llama Que eso quita Más de mil Y está Broken también Ah El juego se me hace complicado Ese momento Se te hace complicado ¿Qué te parece complicado El juego? Vale Vamos a combate virtual Y vamos a otro Combate contra Shiba ¿Cuántos capítulos Tiene este FF? No lo sé Y no lo he querido mirar Yo voy por el capítulo 8 Si Bueno El capítulo 8 Era en el que ha empezado El stream de Bueno El capítulo de antes de YouTube El stream en el que estoy Ah No sé si ha pasado El capítulo 9 ahora Que hemos llegado con Con Aeris Y no sé cuántos tienen Total Pero preveo que el juego Va a ser más corto De lo que Esperaba No lo sé todavía Comí ahí daño de gratis Pero no tenía suficiente Vamos a empezar Con Piro más Y creo que Shiba No está haciendo ataques físicos Así que la barrera No tiene mucho sentido Pero Igualmente la quiero subir Vale Pilares queridos Tengo el timing pillado Es este No Mierda Pero me he cruzado demasiado No estoy a rango de muerte Pero me va a quitar 1060 De máximo 440 Fijaos gente Ha sido O sea Shiba con la configuración Que tenía antes ¿No? Y me quitaba 1060 De rango máximo Lo que he visto Entre 1060 Y 1060 Creo que ha sido El daño que me hacía antes Ahora por equipar Materia elemental Enlazado con hielo En la defensa Más Una defensa Que me da Más 24 resistencia Mágica Hemos pasado De un daño De entre De un rango De 1006 A 1060 A pasar a que me quiten 440 O sea He mitigado el daño En un 60% Solo por configuración Con lo cual Está el gigabroque Por cierto Estaba ralentizando esto Que flipas ¿no? Noto en mi cam Como a muy pocos FPS Ahora por algún motivo A ver Que diferencia Exactamente Justo lo que dice Ciro Un 60% menos Tío Con esta configuración Es imposible ya Que me maten O sea Antes quizá Pues no se me hablarga Antes quizá Estaba Palmando más fácilmente A pesar de que El boss Tiene una mecánica Sencillita Porque me quitaba mucho Ahora que hemos optimizado Un poco El El setup No me hace ni cosquillas O sea Que me quité 440 Con su Ataque finisher Digamos Un 60% menos Es que me puedo comer Dos y pico Tranquilamente Sin pensar en curarme Eso optimiza Mis usos de la BTC Optimiza Mi uso del PM No hace que tenga Que deshacer Tanto el resto Ultra pociones 7 Que por cierto Estoy viendo Que tengo 17 y 14 O sea que no se gasta En cuantos intentos haga Lo cual está muy bien Optimiza todo Al recibir Un 60% Menos de daño De su ataque finisher Con lo cual Este es el último Try que le he hecho al boss Porque de aquí va a morir Al ser que tenga algo más Claro Aún así voy a intentar esquivar Lo mejor que pueda El finisher Ahora me sobra una BTC Me curo el golpe celestial Me va a quitar entre Por 300 y 500 445 Daño reducido Me hace por Por el setup Y ahora en medio De tener que tirarme Obligatoriamente Cura más Gastar la BTC Y gastar PM Tiro ultra poción Y estamos bien O sea Me he escogado la cosa Que flipas Y ya lo más Ahí tenemos BTC Vamos a dar por un piro más Por cierto Frank Creo que Igual Habías dicho Que se te hace complicado El juego Que no lo entendías Creo que es porque Estoy tapando A la zona Donde estoy haciendo Todos los comandos Por ejemplo Cuando voy a hacer piro más Bueno Ahora lo vamos a ver Por ejemplo Ahora voy a hacer piro más Entonces aquí Como yo lo estoy tapando No lo ves Pero aquí el hijo Todas mis habilidades Están muy movidas Igual se te hacía Complicado de entender Porque no estabas viendo Que yo podía seleccionar Dos ataques y demás O sea Obvio que Sabes que Lo podía hacer Pero igual Al no verlo Se hacía un poco más Menos entendible O algo así Lo que estaba haciendo O no sé Pilar Esquedios Todavía es de uno Así que Me lo como como un gilipollas Igual me ha liberado Con el Con el otro coso Y me sigue quedando Vida de sobra Así que Lo que no tengo es PM Pero igual Tengo poca vida Así que ultra poción Y cargo la BTC Y me tiro un ETH Protección glacial Así que tengo turno gratis Para Llenar BTC Y tengo Una y media Así que ahora Es buen momento Para tirar un ETH Pero más Vale Tenía la protección glacial Pero Si se lo tiro una vez Se le va Para la segunda O sea Si gasto el doble De PM Le puede entrar El tiro más Tengo que tanquear daño Aquí Para llegar BTC Ahora Antes de que tire La siguiente protección De hielo Tengo que tirar El tiro más Y le lleno La barra De fatiga Casi el límite No me va a dar tiempo ¿No? Me tengo que ir Protección glacial Entonces ahora Necesito tirar un ETH Porque no tengo suficiente PM Pero ahora en teoría Si le tiro dos piro más Con uno Le quito la protección glacial Y con el otro Le meto todo el Pero necesito curarme igual Lo voy a hacer con ultra poción Ahora no es tan necesario Curarme con cura más Porque Con la ultra poción No me he quedado Rango de muerte 294 Con el hielo más Pilares gélidos ¿De uno o de tres? De tres Es Esquivar hacia adelante Esquivar derecha Con el timing aprendido Y ahora más Esto es fácil Ah bien Necesito doble BTC Que la tengo ya Doble piro más El primero lo bloquea El segundo se lo pone No ha bloqueado el primero Porque se le había ido La protección glacial Así que Vulnerable Tenemos que pegar Corto por dos Medio vida Puedo invocar Pero no tenía Ninguna invocación Espera Espera La barra de la derecha Es la barra de invocación ¿Me está diciendo Lo que dura Siva? Porque yo no puedo invocar O es que no me equipe Ninguna materia de invocación Creo que Cloud Tenía Ifrit equipado Pero no me deja invocar A Ifrit O quiero decir Que cuando se llene La barra esa Voy a poder invocar No tengo muy claro Aparte no tengo muy claro Que es esa cosa verde Filares géridos Vale Voy a currerme Por si acaso Vale Ahora en teoría Vale Era Que cuando se llenara Esa barra Yo podía invocar Y habíamos dicho Que yo no había invocado Todavía Chocobo y Moguri Que quería verlo Pero aquí no lo tengo equipado Lo tenía equipado Con Tifa Creo Así que De hecho Bueno Ifrit me viene de puta madre En este combate Vamos a invocar a Ifrit Que me va a venir perfecto Y aquí Las invocaciones Las O sea Visualmente son Están súper bien hechas Se han metido Tremenda palita Y Fritada Si va Necesito BTC Vale Voy a currerme un poco No tiene protección glacial Creo Así que piro más Mientras tenga PB Todavía me queda para otra Va para atrás Que va a hacer carámonos Y aprovecho para Debería curarme Y meter un Eter Voy a meter solo el Eter Protección glacial Vale Si hay protección glacial Entonces me voy a curar Te queda poco Ifrit En cuanto Voy a tirar Por si acaso Viro más Le quito la protección glacial Y hago el De si ya no la tenía Vamos a hacer la habilidad De la invocación Necesito BTC Antes de que se acabe Ahora Habilidad de la invocación Y vamos a ver esto Sin mí en pantalla Porque está guapísimo No tengo para explosión Igna Por caída carmesí Me parece que la caída carmesí No hacía la animación Sí que la hace Guapísimo eh Está guapísimo Pero más Vale Tenía Tenía bloqueo glacial De ese Voy a tirar un Eter Vuelve de diamantes Hostia Lo que quería ver Ciro Aquí lo tenemos Como no sé Cómo va a ser La Que me quita Hostia Que me caigo de la silla Tú Me quita 478 Gracias a la config Que he puesto antes Si Si con la otra config Me lo hubiera comido Probablemente Moriría de Wans O algo Golpe celestial ¿Tienes golpes celestial Seguidos? What? Espera Todavía me puedo morir Incluso con la Configuración nueva Se me ha apagado El mando Menos mal que se me ha apagado Con esta Tres golpes celestial Seguidos Lo que se traduce Que con mi Configuración de antes Me quitaría 3000 Y mi vida máxima Es 2284 O sea que sin mi configuración Cambiada No hubiera podido hacerlo Voy a tirar Hercura más Y necesito BTC Pero ya Y la es Helding 2 Vale Esquivado Está cargando otra vez El No sé si me da tiempo Pero piro más Para cortárselo No estaba No estaba cargando El El polvo celestial Pero bueno Vale Se viene Corte cruzado Invocación virtual Trofeo ganado Y por fin El Conseguimos la batería De Shiba Derrotamos a Shiba Y ha salvado El Que lo llevaba pidiendo Desde el principio Ya faltaba a Cloud Girar la espada Solo Ok Simulador de combate Shiba Informe de combate Completado Y ahora Podremos conseguir La materia De No Nos la ha dado Directamente Vamos a mirar Esto Porque Me parece que voy a utilizar Shiba Hasta el final Del puto juego Porque es Vesto waifu O sea Y eso que La animación Todavía Solo he visto La invocación De Yufri Porque Por desgracia No tenía Choco y Moguri Equipado Que la tengo que ver Y tal Pero me parece que voy a usar A Vesto waifu Shiba Pero de puto canteo O sea Vesto waifu Hay que usarla Vamos a Materias Equipación Por aquí Yufri Por Aquí está Materia Shiba La materia de Choco y Moguri La tenía equipada con Con Tifa creo Con Tifa Sí Materia Shiba Viene que invocar a Shiba La reina de hielo Que aumenta los atributos Al entrar en combate La invocación de Shiba Cuenta con ataques muy poderosos Del elemento frío Su obligación de definitiva La polvo de diamantes Es un devastador ataque Mágico De dicho elemento Vamos a ir con Shiba Por si tengo ocasión En este capítulo De invocarla de nuevo Y tengo un calor De la hostia Pero como me quite esto Se me va a pegar De todo el sudor Que Su puta madre Estamos en invierno Ya por aquí Pero con toda la habitación Encerrada Llego aquí Tres horas encerrado Su puta madre Ya hace un calor De cojones A ver Entonces Como ha sido Un simulador virtual Vamos a mirar A ver si tengo La vida a tope Eso es Y a ver si he gastado Los objetos Ultra poción 11 Ether 10 O sea que he gastado Bastante Vamos a ver de nuevo A ver si he completado Algún registro de combate De estos A ver si puedo A ver si puedo comprar Alguna materia nueva Que de hecho No puedo Y vamos a Rehacer la configuración De materias Porque Me he preparado 100% para el combate Contra Shiba Pero ya no necesitamos La configuración Que tengo puesta Ahora mismo Así que Materia elemental Ha sido bastante útil Habíamos pasado A reducir el daño En un 60% Y cuando me ha hecho Los tres ataques Esos fines Es más El polvo de diamantes Imaginaos Si hubiera tenido La configuración De antes Hubiera muerto directamente Con el polvo de diamantes Sin poder hacer nada O sea que esto Ha sido jodidamente necesario La El coso Que hemos puesto ahora Tenía materia arteria Y tenía electro Creo equipado Pero No sé hasta que punto Vale Esta creo que es insútil Pero La materia gélida Se la vamos a Dejar Por la eléctrica Es que solo Lo estoy utilizando Pero bueno Vamos a dejar La materia gélida Que es un poco Lo que llevaba antes La materia protectora Se la voy a dejar también Antes tenía Alguna otra cosa Pero De hecho La materia tóxica Por la materia gélida Porque me interesa Para algunos enemigos A ver si puedo Meterles bio Y demás estados alterados Así que vamos a llevar bio Y voy a intentar subirla Vale Ahora Con todo esto Perdí el hilo De lo que estaba haciendo Se supone que Aeris Estaba en el orfanato Y me había dejado tiempo A mi para explorar Y demás Pero con todo lo de Siva He perdido bastante el hilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!